Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, este espacio que también hemos habilitado para hablar de temas cotidianos, de nuestra realidad, temas jurídicos, temas legales. Hoy elegimos hablar de los derechos de autor. Cuidar estos derechos y respetarlos es un deber que tenemos todos, pero también es un derecho de los creadores y el mal uso de estos derechos incluso se convierte en delito. Ese es el tema que elegimos para hoy en Alodoc. Bienvenidos. Para hablar de este tema en especial, derechos de autor, hemos invitado precisamente a una especialista. Ella es la abogada Samira Rosales Ceballos, especialista en derecho comercial, contractual y propiedad intelectual, la persona indicada para este tema. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Diana, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a toda la audiencia. Bueno, qué rico tenerla aquí con nosotros. Ese es un tema que no es tan común, pues no escuchamos mucho hablar de esos derechos de autor. Sin embargo, digamos que es un tema bien importante porque todo el tiempo estamos utilizando piezas artísticas, piezas literarias, obras, siglas, arte, creaciones, sin darlos cuenta que todo eso tiene un autor, un creador, un dueño. Y estamos haciendo uso de todas estas piezas inconscientemente, sobre todo ahorita con tanta tecnología. Así es, Diana, el incremento de la tecnología y todo lo que tiene que ver con la economía naranja ha traído un grandísimo auge. De lo que tiene que ver el trabajo de la propiedad intelectual, se ha reactivado muchísimo la creatividad y, bueno, las producciones son cada vez más y están más expuestas cada día por los medios tecnológicos, precisamente. No solamente a que sea accedida por todo el público en general, sino también para que sean objeto de infracción y, bueno, para eso está entonces la propiedad intelectual, para que los creadores y los creativos tengan un incentivo de seguir creando en medios seguros y protegidos por la ley. ¿Cuándo estamos hablando de derechos de autor? ¿En qué aplica? ¿En qué piezas? ¿En qué obras? Bueno, los derechos de autor hacen parte de una rama del derecho que se llama la propiedad intelectual. Esta rama del derecho se divide básicamente en dos, en la propiedad industrial y en los derechos de autor. Los derechos de autor vienen a proteger todas las obras, ya sean literarias, científicas, artísticas, también el software, las obras musicales, por supuesto, las obras de medios audiovisuales. Todas esas obras que son producto del intelecto, del hombre, de la creatividad, que tienen su sello personal, que sean obras originales y que sean plasmadas en cualquier medio físico. No solamente que se queden en una idea porque la propiedad intelectual y los derechos de autor no protegen las ideas, sino que hayan sido plasmadas en algún medio físico cualquiera que sea. Y ahorita incluso con el boom de estas redes sociales y con los dispositivos que están al alcance de todos, estamos todo el tiempo replicando fotos, videos, música. ¿Todo eso también entra a ser parte de esos derechos de autor que debemos proteger? Claro que sí, claro que sí, y debemos tener muchísimo cuidado al momento de replicar este tipo de imágenes o al momento de replicar música, canciones o un video. Cualquier obra creación que esté protegida bajo los derechos de autor, debemos verificar previamente si eso que estamos replicando está protegido para no incurrir en una infracción. Bueno, doctora, ¿cómo se registra una obra propia? Es decir, yo tengo una galería de fotos mías que las tomé y quiero que sean, digamos, respetadas por los demás y que no puedan hacer uso de ellas. ¿Cómo es ese proceso para yo registrarlas? Bueno, en Colombia la autoridad competente para hacer el registro de las obras es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Desde cualquier lugar del país puedes descargar el formulario en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y lo puedes hacer de manera física, es decir, descargar el formulario, llenar toda la información que te piden y adjuntar en un medio digital, ya sea en un CD o en una USB, la prueba de la obra y mandarla por correo certificado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. O lo puedes hacer simplemente en la página web, en el portal digital que ellos tienen dispuesto para esto. Igualmente llenas el formulario, especificas qué tipo de obra y alguna de otras, una información pues como técnica que piden en el formulario, adjuntas la prueba y se ve ya, no es sino enviarlo, esa protección es automática, inmediatamente tú plasmas la obra en el medio físico, inmediatamente queda protegido. Es decir, quiero aclarar, no es necesario que tú registres la obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que goce de esa protección. Esa protección está desde el mismo momento en que plasmas la obra en un medio físico, sin embargo pues es muy importante que la registres. Es muy importante porque es la única prueba, es la garantía de que realmente pues el autor es el que es, el que está reclamando esos derechos. ¿Cuáles son esos derechos que se tienen sobre estas obras? Bueno, los derechos son de dos clases, tienes los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son un derecho fundamental además y son derechos que no vencen en el tiempo, que no prescriben y que no los puedes ceder de ninguna manera. Esos derechos, por ejemplo, son el derecho de la paternidad, que es el derecho que tienes a que, es el derecho que tienes a que te reconozcan los créditos de la obra en cualquier momento. Tienes también el derecho de ineditud, que es cuando quieres que la obra permanezca oculta, cuando no quieres que la obra sea publicada. Tienes el derecho de la integridad, que es cuando no quieres que, o bueno, cuando estás protegiendo la obra de que no sea alterada de ninguna manera. ¿Qué le parece si vamos al monitor? Allí vamos a exponer algunos tipos de derechos, ya usted nos complementa, me dice si de pronto nos está faltando alguna explicación para que nos quede más claro a todos. Vamos a comenzar a, digamos que a estudiar estos tipos de derechos que hemos seleccionado hoy en Alodoc. Comenzamos con esos patrimoniales, precisamente, que son los que usted nos está comentando. Aquellos que permiten de manera exclusiva la explotación de la obra hasta un plazo contado a partir de la muerte del último de los autores. Explíquenos un poquito más para que nos quede bien claro cómo funcionan estos patrimoniales, entonces. Bueno, los derechos patrimoniales, como te venía comentando, estos derechos, sí, a diferencia de los derechos morales, sí tienen un vencimiento en el tiempo. Y ese tiempo es 80 años después de la muerte del autor. Estos derechos patrimoniales, una vez muere el autor, son cedidos a su familia o a sus herederos. Y estas personas pueden seguir usufructuando las regalías que se deriven de la explotación de esa obra hasta 80 años después de la muerte de la persona. ¿Cuál es esa entidad que se encarga precisamente de estos recursos, de estar atentos y vigilantes a las reproducciones de estas obras y de garantizar estos, digamos, estos recursos a la familia? La Dirección Nacional de Derechos de Autores, la primera autoridad en lo que tiene que ver con la regulación y vigilancia de este tipo de derechos. Sin embargo, ya cuando vas a reclamar los perjuicios que se derivan de alguna infracción de los derechos de autor, entonces debes acudir a otro tipo de autoridades o a otras autoridades con otro tipo de acciones. En Colombia tenemos la acción penal y tenemos la acción civil. La acción penal está consagrada en el artículo 270 y en el 271 y se divide, digamos, la sanción se divide ya sea en pena privativa de la libertad o en multa dependiendo de cuál haya sido el tipo de infracción. Si la infracción fue a derechos morales, entonces la pena privativa de la libertad puede ir hasta los 90 meses y hasta los 300 salarios mínimos mensuales vigentes por multa. O si es por infracción a los derechos patrimoniales, entonces la pena privativa puede ir hasta los 8 años, de 4 a 8 años y hasta 900 salarios mínimos legales. Es bastante grande, es esa penalidad y digamos que no lo tenemos muy presente y por eso es tan delicado y hay que tener tanto cuidado con el uso de estas piezas, porque si están registradas y estamos replicándolas o haciendo uso de ellas, vendiéndolas o haciendo parte de nuestros propios portales, pues mire, no solamente podemos tener una sanción económica bastante amplia, sino que también puede ser cárcel. Vamos a seguir estudiando estos derechos entonces de autor, vamos a hablar de los morales, son los intangibles, son esos ligados al autor de manera permanente, irrenunciables, imprescriptibles, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como lo dices ahí, son irrenunciables, tú no puedes renunciar a ellos, tú no puedes renunciar a la paternidad de tu obra, si creaste una obra no puedes llegar el día de mañana y vender como ese derecho, por decir, para cedérselo a un tercero y que a partir de ese momento sea esa persona la que sea reconocido como el autor de esa obra, eso no lo puedes hacer. Son imprescriptibles, es decir, son perenes en el tiempo, no caducan, no vencen. Bien, seguimos estudiando los derechos, vamos a hablar de los conexos, aquellos que protegen a las personas distintas al autor, como pueden ser los artistas, intérpretes, los traductores, los editores, los productores, ¿cómo se protegen todas estas personas precisamente de estos derechos? ¿O el autor les otorga un poder o un permiso? ¿Cómo funciona? Pues digamos, son derechos paralelos y de ambos se derivan los mismos derechos morales o los mismos derechos patrimoniales dependiendo del intérprete o de la persona que sea sujeto a estos derechos. Sí, por supuesto, estos derechos conexos radican básicamente en los intérpretes, en los productores de fonogramas y en los productores de medios audiovisuales. Los intérpretes, por supuesto, deben, o todos, los productores de fonogramas y los de medios audiovisuales siempre deben tener autorización de los titulares de los derechos de autor. Y estas personas también, ya sea, si son personas naturales, por ejemplo, los intérpretes, también tienen derechos morales y, por supuesto, patrimoniales. Pero si son personas jurídicas, por decir, un sello discográfico para la producción de fonogramas, entonces solamente son titulares de derechos patrimoniales. Bueno, aquí cabe entonces este tipo de derechos que son los de reproducción, cuando hablamos precisamente de esas casas disqueras. Claro que sí, ese es uno. Y es un fundamento legal que permite al autor de la obra impedir a terceros efectuar copias o reproducciones de sus obras. Sí, ese es uno de los derechos patrimoniales, es precisamente uno de los que más vulnerado se ve con todo el tema del plagio y con todo el tema de la infracción de derechos de autor. Y consiste simplemente en reproducir una pieza de la obra y distribuirla. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en nuestra cotidianidad, cuando estamos en estas plataformas de música y reproducimos todo el tiempo, pues, estos fonogramas, esos derechos también ahí están protegidos y ellos, entonces, los artistas y los creadores reciben esas regalías? A ver, hay dos tipos de plataformas, por decirlo de una manera muy sencilla, están las legales y están las ilegales. En las legales, por supuesto que sí, el usuario, el consumidor de esta información paga anticipadamente una mensualidad o paga un bono por tener derecho o acceso a esta información y ese bono o esa mensualidad, esa retribución que se paga, se divide en los distintos titulares de esos derechos. Está desde el sello discográfico, si lo hay, está el editor y, por supuesto, está el del autor o está el del intérprete. Y eso se mide, pues, dependiendo del número de descargas o dependiendo del número de visiones que haya tenido el portafolio de este autor. Así lo van dividiendo en distintos porcentajes. Qué bien, bueno, seguimos estudiando derechos de comunicación pública. Derecho en virtud de cual el autor puede autorizar una representación o ejecución viva, en vivo o en directo de su obra, como la representación de una pieza teatral, la ejecución de una sinfonía por una orquesta en una sala de concierto. ¿Qué pasa en estos casos? Estos derechos se cancelan o se pagan antes del evento. ¿Debe pedirse como un permiso? ¿Debe solicitarse? Sí, sí, deben pedirse distintos permisos realmente y todos son permisos que se deben tramitar ante la Alcaldía Municipal cuando lo vas a hacer de manera pública. Entre esos está de bomberos, está renta departamental. Es un tema técnico que debes agotar primero ante la autoridad municipal. Bueno, doctora, le invito a que hagamos una pausa corta, pequeñita. Ya regresamos para seguir hablando de los derechos de autor. Ya nos vemos. Regresamos a Lodo, que estamos hablando de derechos de autor y todo este amplio círculo que rodea los tipos de derechos. Estábamos estudiándolos precisamente y nos faltaba uno todavía por aclarar derechos de traducción. Para reproducir y publicar una obra traducida se debe solicitar un permiso del titular de la obra en el idioma original. Esto sí que digamos que es común y porque constantemente, pues, y digamos que por ley también, ya se debe tener esa, digamos, esa herramienta para que todas las personas tengan derecho a la información y a la comunicación. Claro que sí, pues, la traducción lo haría titular de un derecho conexo, pero por supuesto este traductor debe pedir primero permiso y autorización del titular de la obra, del autor de la obra. Ese traductor tendrá a su vez derechos patrimoniales y tendrá derechos morales, pero son paralelos a los que tiene el autor de la obra. Bueno, estábamos hablando del tema de las multas y de lo delicado que es no hacer buen uso de estos derechos, no respetarlos, violarlos. Recordemos a los televidentes que esto simplemente no es el uso libre de todas estas piezas artísticas, sino que implica o puede, digamos, desencadenar una multa económica, sanciones penales. Hablemos de toda esta parte que sería la penalidad. Sí, bueno, te estaba comentando anteriormente que las penas son desde la privación de la libertad hasta sanciones pecuniarias que van hasta los mil salarios mínimos mensuales vigentes y cárcel que puede ir de cuatro a ocho años, pero además también es muy común la acción civil, o mejor dicho, pues, lo más utilizado es la acción civil. Esta acción civil es la demanda que tú interpones ante la Dirección Nacional de Derechos de Autoros o ante un juez ordinario, y en esta demanda, una vez describes los hechos que hace objeto de la infracción de derechos de autor, pues, haces una cuantificación del daño y esta persona puede ser condenada mediante sentencia a resarcirte todos los perjuicios que tú logres probar en ese proceso civil. Entonces, pues, estas personas que infringen los derechos de autor son sujetos a estos dos tipos de sanciones, por la vía penal o por la vía civil. ¿Cuál es ese delito más común o más recurrente en cuanto a derechos de autor, por lo menos que vivimos aquí en nuestro país? El plagio, por supuesto, el plagio, y es bastante difícil de combatir, pues, no es un secreto que puedes encontrar en todas las ciudades, plagio de muchísimas marcas, es bastante frecuente, es muy difícil de combatirlo, sin embargo, pues, parte de los derechos de autor es precisamente la civilización y la educación de las personas para que este tipo de conductas sean cada vez menores. Cuando hablamos de plagio, ahí está inmersa también entonces la piratería. Por supuesto, sí, la piratería es una forma de plagio, de reproducción, son las reproducciones de las piezas, no solamente de obras, de obras, sino también de marcas, de productos, de todo. En esta, lamentablemente, el plagio está inmerso en todos los productos que sean exitosos. Bueno, vamos a resolver inquietudes que tienen nuestros televidentes, la invito a escuchar y contestamos. Hola, mi nombre es Adalberto Morales, quisiera saber cómo se multan las personas que producen piezas artísticas o literarias sin pagar el derecho de autor. Multas para piezas literarias, ¿estamos hablando de la misma penalidad? Estamos hablando de la misma penalidad, esto es un tipo penal, y la acción civil igualmente comprende para todo tipo de infracción de derechos de autor en cualquiera de sus modalidades de obras, ya sean obras artísticas, literarias, científicas, software, obras musicales, es el mismo tipo de sanción. Vamos a escuchar otra pregunta que tienen nuestros televidentes, adelante, escuchamos. Mi nombre es Natalia González, mi pregunta es, ¿cuando algún autor de alguna obra muere, sus familiares tienen el derecho de recibirse una regalía? Gracias por la pregunta. ¿Cuándo fallece el autor o el creador? Claro que sí, por supuesto, los familiares inmediatamente se vuelven propietarios de estos derechos patrimoniales que se derivan de la muerte del autor, y pueden seguir recibiendo las regalías hasta durante 80 años después de la muerte del creador. ¿Este tipo de regalías viene por qué tipo de reproducción? Hagamos un ejemplo muy claro y muy cotidiano que muere un cantante famoso. Bueno, entonces, por ejemplo, nada más en el derecho de distribución, por decir, en el CD o en la reproducción o en la descarga de una canción de este cantante famoso, esta persona o las personas, sean sus familiares, sus herederos, van a recibir un porcentaje de regalías por concepto de retribución por la sola reproducción de la pieza. O si, por ejemplo, van a interpretar esta canción en un concierto, el intérprete debe pagar unos derechos de autor a las familiares de la persona, del creador, del autor original. Sí, la obra no ha pasado a ser de dominio público, porque si ya pasaron más de 80 años después de la muerte del autor, pues ya es de dominio público, entonces ya estos derechos patrimoniales ya no van a existir. Se pierden. Doctora, ¿se pueden ceder los derechos de alguna obra, de alguna creación? ¿Y cómo es ese proceso? Pues es un proceso, es un contrato, es un contrato solemne en la medida de lo posible para que tú puedas especificar cuáles son los derechos patrimoniales que estás cediendo, porque como vimos hay varios. Entonces es muy importante especificar dentro de todos esos derechos por cuánto tiempo, en qué lugar y de qué manera los estás cediendo. Entonces para el caso que nos estábamos describiendo, si lo vamos a hacer en un concierto, entonces es un derecho de conocimiento, de puesta a conocimiento del público, especificar en qué ciudad lo estamos haciendo, en qué fecha, durante cuánto tiempo, cuál va a ser el aforo del concierto. Todas esas son especificaciones que debes tener en cuenta en el contrato al momento de ceder tus derechos patrimoniales para no hacerlos de manera conjunta. Bueno, doctora, ¿esos trámites son costosos? Si yo quiero registrar mi obra, ¿cuánto me puede costar este procedimiento? ¿A dónde debo acudir, por lo menos en la ciudad? ¿Qué puertas tocar? Bueno, la Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene a disposición el registro de las obras y es un trámite absolutamente gratuito. Lo puedes hacer desde cualquier parte del país, de manera física o en la dirección de la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero pues sin embargo es prudente que te asesores de un profesional que te pueda guiar en el trámite, en el proceso, para que no vayas a incurrir en algún error en el trámite, porque si lo haces, pues te devuelven la solicitud y es fallido el trámite. Entonces, pues es un trámite gratuito y se va a sentar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Bueno, si yo soy testigo de plagio, digamos que de alguna copia irregular que se esté haciendo, ¿cómo lo puedo denunciar? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Y es válido también para comenzar un proceso disciplinario? Claro que sí, lo haces ante las autoridades penales, inmediatamente pones a disposición o la información a la Policía Nacional y pues ellos son la autoridad encargada de ir y verificar cuáles son los hechos del plagio. No es tanto un proceso disciplinario, sino un proceso penal y ya la persona que se ve afectada y sí solamente la persona que se ve afectada con el plagio puede iniciar una acción civil para cobrarse los perjuicios de los que haya sido sujeto por cuenta de la infracción. Bueno, doctora, pues ya finalmente para cerrar este capítulo que elegimos hoy de Derechos de Autor, recomendaciones para los ciudadanos, para los que estamos todo el tiempo expuestos porque de verdad que es nuestra cotidianidad y de pronto de manera inconsciente podemos reproducir o caer en este delito y pues hay que advertirles. Tener cuidado simplemente verificando si las obras a las que vamos a reproducir están sujetas de protección de derechos de autor y para los creadores y para los creativos que registren sus obras, que tengan la prueba contundente de su creación porque es lo que va a valer el día de mañana o es su prueba más contundente para que el día de mañana en caso de que haya un litigio, de que haya una controversia de la autoría sobre una obra, pues usted tenga una prueba fehaciente y que usted fue el creador que lo hizo en esta fecha y que eso está depositado ante la autoridad nacional. Pues doctora, muchas gracias por acompañarnos, por abrirnos este panorama, por digamos que aterrizarnos acerca de todo lo que puede ocurrir en cuanto a estos derechos de autor que son un deber de todos los ciudadanos pero también un derecho único de los autores y creadores. A ustedes también gracias por acompañarnos, nos vemos en otra oportunidad en Aluduco. Muchas gracias Diana y muchas gracias a la audiencia. Gracias. 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 Gracias.